Estamos siendo parte de un colectivo, nosotros somos parte de un colectivo, no somos librepensadores. Y ese colectivo tiene una conducción, y la conducción es clara, es firme y es concreta, y está encarnada en la compañera presidenta. Entonces, nosotros somos soldados de Cristina, vamos a estar a donde la compañera nos pida que estemos y vamos a hacer lo que la compañera nos pida que tenemos que hacer. Para eso tenemos muchas cosas que hacer. Todos estos años, la verdad, la compañera hizo referencia a alguna cosa, pero acordémonos, el infierno, el 2003, todo lo que hemos ido recuperando. Ya ayer, Luis de Lía hacía referencia, ese mismo día que asumió, pasó al retiro a 54 altos, los oficiales del ejército que habían estado comprometidos con la dictadura. Y ahí nomás vino la Corte Suprema, esa Corte, ¿se acuerdan? De mayoría automática, esa Corte vergonzosa que había hecho el menemismo. Y avanzamos en la recuperación de puestos de trabajo, si hay algo que dice este gobierno, es el gobierno del trabajo y de los trabajadores, 5 millones de puestos de trabajo. Y recuperamos el correo, y recuperamos Aerolínea Argentina, y recuperamos algunos ramales de ferrocarriles, y la ley de medios, esa cosa tan importante. Y terminamos con ese negocio infame de las AFJP, y volvemos al sistema público del reparto. Y la asignación universal, una de las medidas, si hablamos de políticas sociales, más importantes que hay en el continente. Si eso no es justicia social, compañeros, ¿qué es? Por eso nosotros nos diferenciamos de los liberales del consumo. Nosotros gobernamos por y para el pueblo, porque somos ahí, porque entendemos que cualquier, como lo planteó la compañera Presidenta, cualquier pibio o piba que nazca en nuestro territorio, que nazca en nuestra patria, tiene el derecho a la asignación universal por el solo hecho de haber nacido en este territorio. Miren si no es importante. Entonces, ¿por qué la disputa del poder? Nosotros cuando hablamos con los compañeros en los plenarios, en los territorios, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver eso? A veces preguntan los compañeros con vida cotidiana. Y Edgardo le decía, me acuerdo que el último año estuvo insistiendo en que era tan importante que cobremos a fin de mes, los compañeros cobren, los que son cooperativistas en la Argentina trabajan, a veces vieron que hay liquidaciones cero, no cobran, no fue, que la planilla, que se perdió, que no fue a firmar y después llega y que, bueno, no cobran. Era tan importante eso, los compañeros planteaban todo el tiempo. ¿Verdad, qué pasó? Era tan importante que el compañero tenga un trabajo y cobra a fin de mes, como que el compañero Hugo Chávez siga dando peleas por su vida y podamos avanzar en la construcción de la patria grande. El último año estuvo planteando eso, Edgardo, porque la verdad, ¿qué tiene que ver eso? Y tiene que ver con todo, porque la verdad, Simón Bolívar decía, fuimos argentino, uruguayo, peruano, colombiano, venezolano, porque no pudimos ser americanos. Y no pudimos ser americanos porque hubo un imperialismo que nos lo impidió y que llevó adelante acciones para que eso suceda. Entonces, nosotros entendemos, como lo decía el Comandante Guevara, desde el sur del río Bravo hasta Tierra del Fuego, de todas partes de la misma patria. Por eso es tan importante que ayer Cristina haya estado reunida con la compañera Dilma Rousseff. Miren ustedes qué importante es esto. Y Cristina dice que Jave, los presidentes, se parecen más a su pueblo. Esa compañera que viene de la pelea, que estuvo en Cana, que enfrentó a la dictadura militar en Brasil, o el compañero Pepe Mujica, que se pasó 13 años en Cana también y hoy es el presidente de Uruguay, o el compañero Olgo Morales, que es dirigente de los pueblos originarios, o el compañero Lula, que gobernó la octava potencia del mundo y no había terminado la escuela primaria, un obrero metalúrgico y hoy Dilma dirige la quinta potencia del mundo. O el compañero Rafael Correa, el Faro Histórico de la Revolución Cubana, Daniel Ortega Nicaragua, tantos compañeros peleando por la construcción de la justicia social y de la patria grande. Entonces, es tan importante que se junten Cristina y Dilma como que los compañeros a fin de mes cobren su sueldo por el laburo que han hecho. O que se pueda llevar adelante el trabajo cultural o deportivo o lo que sea. Es todo parte de una integralidad. Entonces, esas son, cuando nosotros decimos debate de idea, batalla cultural, las batallas que tenemos que ir dando. Nosotros tenemos que salir. Si hay una tarea, lo que tenemos ahora acá es que cuando salgamos, hoy termine el Congreso, salgamos y vayamos el domingo en el asadito de la familia otra de las conquistas que hemos conseguido es comernos un asadito los domingos o el fin de semana con la familia. Con ese tío Gorila o esa prima Gorila dar la discusión y decir lo importante de dónde estamos parados y por qué nosotros peleamos para que la compañera Cristina siga avanzando. Tenemos que salir de acá y decirle a nuestro vecino ¿sabes qué estuvo en el Congreso del Pensamiento Nacional? Estuvimos discutiendo estas cosas y estuvieron estos compañeros y que el año que viene estén acá. O que el sábado, en la jornada La Patria es el Otro, la jornada solidaria que vamos a hacer a lo largo y ancho de nuestra patria, cada uno y en cada lugar se verá cuál es la jornada solidaria. Pero la idea es que le arrendamos a Néstor este sábado, el 27 de abril, el día que Néstor ganó ahí las elecciones, vamos, que terminó bajando el innombrable, que salgamos a militar. Y entonces, algún compañero o compañera que hoy no está acá, que el sábado esté militando en la jornada que los compañeros hicieron. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Porque para dar la batalla que tenemos de edad no alcanza con lo que somos. Tenemos que salir a conquistar la cabeza, las tripas y el corazón de millones de compatriotas que todavía no han sido conmovidos por ese gran patriota que fue Néstor Kirchner. Porque nos hicieron pelota, compañeros. Porque la verdad es que con Néstor y ahora con Cristina uno se conmueve enseguida, se siente interpelado. Bueno, pero estábamos en el fondo del océano, estábamos en el infierno. Entonces, tenemos que salir a convocar a los distintos compañeros y darle a la discusión a donde sea. En la escuela, cuando vamos a buscar a nuestros hijos, en la escuela del almaceno de la panadería, en la estación de tren, en el trabajo, en la calle, tenemos que pararnos acá en la plaza a volantear, a discutir, ir a los territorios, a organizar, invitar a los compañeros que vengan a dar charlas, que vengan a dar discusiones, salir por la radio, las redes, hay un montón de cosas. La verdad que yo en esas cuestiones soy bastante analfabeto, en las cuestiones más tecnológicas. Pero veo que hay todo un movimiento y me dicen los compañeros, los dos compañeros, Luis Jorge, vienen diciéndome eso hace rato. Y la verdad que veo que hay un movimiento y los vive tanto en el Facebook, y el Twitter, y todas esas cosas, y hay discusiones importantes. Tenemos que hacer eso. Pero sobre todo tenemos que ir cuerpo a cuerpo. Tenemos que ir cuerpo a cuerpo, mano a mano, dando la discusión, casa por casa, y organizando. Le vuelvo a reiterar, las tres tareas centrales que nosotros tenemos, consideramos en esta etapa, es la batalla idea, la batalla cultural, la organización territorial, y la movilización. Hay que ganar la calle. La derecha no puede ganar la calle. El otro día se demostró, en la sesión de diputados, lo habrán visto, la verdad que la organización que llamaron fue una lágrima. Habría, qué sé yo, 2000 afuera, el 18A que había sido la semana antes, hubo algo de gente, ahora igual, con la Cámara fallando a favor del Clarín, con una medida hecha especialmente para el Grupo Clarín, con las elecciones de Venezuela, que el compañero Maduro ganó por un minuto y medio, nada más. Todo eso había sido esos días. De hecho, el fallo del Clarín ya lo sabía el 10 día antes, y lo hice un día previo a la movilización como para tratar de incentivar la participación. Con todo eso, fue mucho más chica la movilización de lo que fue el año pasado, el 8B, no sé cuándo fue, no subestimamos la movilización, pero también hay que arrebatar que no fue lo mismo. Ahora, los tipos están decididos a hacer cualquier cosa. No tienen un candidato electoral, Cristina le pasó el trapo a todas las últimas elecciones, 54%, 44%, 40 puntos de diferencia con el segundo. Ahora, como hicieron los golpes, como hicieron todas las cosas, y como hicieron en Paraguay, como hicieron en Honduras, los tipos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y hoy, los golpes, por ahí no se dan con los militares, pero sí se dan a través de los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, están en un clima de instituyente, porque lo que quieren es que la compañera Cristina Fernández no termine su matato. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Seguir trabajando en el ámbito, en el rol, que a cada uno nos toca, pero a su vez militares. Tenemos que estar mucho más, mucho más. Me acuerdo que en alguna de las discusiones que tuvimos, y bueno, pero ustedes están para eso, para eso le pagan un suelo, para eso, las discusiones que tuvimos con el tema de las inundaciones. ¿De acuerdo? Decían, bueno, pero el cuerpo, la roca, sí, no durmió tres o cuatro días, pero pasa nada. Ven, compañero. Una cosa es ejercer el rol institucional que uno tiene y cumplir su tarea de manera digna. Otra cosa es estar cuatro días sin dormir y estar instalado veinte días de corrido para dar respuesta a los compañeros que lo precisen. Eso no es cumplir el rol de funcionario, eso es ser militante. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar y para eso los dirigentes tienen que ser el ejemplo y poner el cuerpo. Porque no alcanza con decir esto acá si después arrancamos a trabajar a las doce del mediodía y a las seis de la tarde nos vamos a nuestra casa. Nosotros tenemos que arrancar a las seis de la mañana y a la una de la mañana. A la una de la mañana seguimos militando y si es que hay que quedarse despiertos todo el día, nos quedamos despiertos todo el día. Nosotros a donde vamos decimos estamos a disposición de los compañeros. Yo vengo acá también y le digo Corina, vos me decís qué es lo que tengo que hacer. Porque es la compañera que está en el territorio, es la que sabe lo que está pasando y nosotros estamos a disposición de los compañeros. Así que si no tenemos que dormir o tenemos que ir a donde tenemos que ir, vamos a donde sea. Porque eso es lo que nos diferencia de los liberales. Eso nos diferencia del PRO, que los tiempos no militan, trabajan administrativamente de lunes a viernes entre tal y tal horario. Nosotros estamos a disposición del pueblo las 24 horas. Y eso hay que poner el cuerpo y el corazón porque no hay casa con el chamucho nada más. Porque si después yo vengo y digo esto y me barro y me voy a mi casa y me huerto todo el fin de semana, no existo. Para eso existen los colectivos, para eso nosotros hacemos las asambleas y los plenarios para decirles en un momento disculpame, compañero o compañera, tenemos esta responsabilidad pero no estamos completos. Así que te vamos a correr. Eso es la democracia. Eso es ejercer la democracia. No hay que te votan o te eligen una vez y de por vida. No, compañero, nosotros tenemos que pasar de como estamos en tránsito de una democracia liberal a una democracia más participativa. Y la verdad que en esta etapa y con Néstor y Cristina eso ha sido un avance fenomenal y la compañera siempre está diez pasos adelante de cualquiera de nosotros. Por eso la compañera conduce y por eso es un ejemplo y puede dar una discusión a donde sea. En las Naciones Unidas con el presidente de los Estados Unidos con los grupos económicos acá pero también puede ponerse frente a un vecino o una vecina que ha sufrido la inundación el mismo día de la inundación entender el dolor de lo que está pasando ahí pero respondiéndole con política pública y poniendo el cuerpo poniendo el cuerpo. El día anterior o dos días antes había sido la inundación en la ciudad de Buenos Aires que también fue muy grave ahí murieron personas murieron seis personas también y fue gravísimo y el jefe del gobierno estaba de vacación y cuando murió dio una conferencia de presa y se volvió a la casa. La compañera Cristina el mismo día de la inundación fue a La Plata y fue a la ciudad de Buenos Aires y la habrán visto por televisión cómo la interpelaban y la compañera respondía y a partir de eso se pusieron en ejecución toda la política pública frente a una catástrofe y una emergencia como una inundación y el domingo al otro día fue el mismo día fue la compañera ministra Alicia Kirchner y el domingo volvió a ir la compañera presidenta Alicia tuvo todos los días yendo al comando que habíamos instalado en la facultad de periodismo fue a ver cómo estaba y a ratificar el dispositivo también por eso lo importante es la militancia y lo importante del Estado y miren qué experiencia tan importante que un compañero Miguelito está acá tiene 23 años fue todos los días la plata que Miguelito haya estado con otro pibe de 23 años pero que parte del ejército argentino miren ustedes estuvimos trabajando codo a codo con el ejército argentino como en su momento trabajó la juventud peronista con el ejército en el operativo de rego en los 70 y ahí está Horacito Pietragala nieto recuperado compañerazo diputado nacional que su padre había trabajado en el operativo de rego porque era uno de los dirigentes de la juventud peronista y de montonero y hoy el padre de Horacito Chacho está desaparecido miren lo importante de lo simbólico que el pueblo y el ejército que es el brazo armado del pueblo esté trabajando codo a codo para reconstruir la patria para eso para este pibe eso es el ejército y para el pibe que tiene yo me acuerdo que fui un era muy jovencito un pibe que me tocó trabajar del ejército le pregunté ¿cuánto años tenía? parecía que tenía 16 años 19 tenía para el escano que vino de Orán Salta y tiene 19 años el ejército es el pueblo organizado eso es el ejército y pasa eso porque hubo políticas públicas y porque Néstor llevó adelante la política de enjuiciamiento a los milicos genocidas pero también hizo una acción simbólica tan importante como fue bajar el cuadro de los genocidas porque para nosotros lo simbólico es muy importante ayer acá vemos varias de las imágenes de nuestros compañeros y ayer en la peña veíamos acá tantos compañeros y compañeras de la peña Westerfeld miren lo importante de dar la pelea desde ahí porque la política es material pero es simbólica es muy simbólica entonces en el marco de eso las ideas son muy importantes nosotros tenemos que dar ese debate entonces sobre todo decimos a los pibes de la juventud ¿tenemos escuelita de formación de cuadro? si la tenemos ahora para nosotros la formación más importante es la práctica militante es el día a día es ir al territorio es ir al ámbito que te toca a ejercer la militancia ahora para estos pibes que el otro día y después terminamos cada jornada de allá en La Plata a las 6 de la tarde 7 cantando el himno nacional no íbamos a dormir un rato como compañeros la mayoría el resto seguíamos organizando la tarea por el otro día y a las 7 arrancábamos de vuelta terminamos cantando el himno nacional yo militante trabajadores del Estado funcionarios el ejército la gentarmería ven en usted para nosotros antes eso era los 90 la gentarmería y era la que nos pagaba pagos y ahora estábamos trabajando en conjunto y los compañeros están a disposición de la compañera presidenta y en el dispositivo ese era muy loco ver un general del ejército le producía al pueblo la roja y qué es lo que tenía que hacer bueno eso es la década ganada eso es el proyecto nacional eso es el pueblo organizado y la militancia construyendo una patria justa libre y soberana y la tarea nuestra como militante es seguir afianzando esto seguir militando todos los días y trabajar para que Cristina y el kirchnerismo siga hasta el dos mil siempre muchas gracias aplausos 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 aplausos